Aquí en el sector de la pasarela Quilvo, el camino a Curicó, Ruta 5, este es el camión que les contábamos, este es el camión que protagoniza justamente el impacto con la pasarela, es la tolva la que se activó y la que nadie se explica todavía, cómo se pudo haber activado, debido a que lo que nos comentaban es que para que pueda activarse la tolva, se pueda ir hacia arriba para hacerlo súper gráfico, tiene que estar el camión detenido y tienen que apretar cerca de tres botones para que eso pueda ocurrir, el brazo hidráulico que está ahí es el que están tratando también de bajar para poder también movilizar justamente el camión que está acá y en donde está la tolva, esto es lo que explica, esto fue lo que impactó con la pasarela, lo que no tiene explicación, este camión todavía iba sin ningún tipo de carga, nos dicen que era un conductor ya con vasta experiencia, cerca de un año y medio trabajando, estábamos conversando ahí con los dueños del camión y les quiero mostrar las condiciones en que quedó justamente la pasarela, nos estamos moviendo, desplazando algunos pasos porque la imagen es impactante y habla por sí sola, esta es la condición en que queda la pasarela acá en el sector de Quilvo que impactó este camión, las versiones dicen que en un comienzo el conductor habría señalado que venía un ciclista y trató de esquivar, pero como les decía no hay una explicación lógica de la situación debido a que para que se pueda activar la tolva del camión básicamente el camión tiene que estar detenido, de lo contrario no se activa, pero también si pudo haber estado en malas condiciones esto pudo haber ocurrido antes, pero podría haber chocado a otra pasarela, entonces realmente no existe una explicación lógica de la situación que ocurrió aquí, pueden ver que está también el concreto que cayó bajo justamente esta pasarela, que esto le llegó de lleno a un furgón que venía detrás de este camión, una persona iba arriba del furgón afortunadamente solamente con lesiones, sin nada que lamentar, pero imagínate que todo este concreto te llegue a ti, que vas en un auto detrás de un camión, de pronto se cae la pasarela y todo este concreto cae sobre tu vehículo, eso es lo que ocurrió durante la mañana aquí y que tiene toda esta ruta 5 cortada, a varios metros hacia Santiago por decirlo así, está cortado, más o menos estamos hablando de, habrá sido un kilómetro más o menos cortado antes de llegar a la pasarela, y ahí hay acceso a una caletera, que es por donde están circulando los vehículos, y nuevamente en este bypass, que es Kiss Armas, están saliendo nuevamente a la ruta 5, pero ese transitar de los últimos 4 kilómetros antes de este corte, es un camino eterno, en que no avanzas más de, en una hora no avanzas más de 3, 4 kilómetros, por lo mismo, quienes tengan que viajar a Curicó, quienes tengan que venir a este sector, ojalá lo puedan evitar, porque se les va a hacer un camino muy largo y tedioso, de aquí en adelante se están haciendo aquí los trabajos en el camión, para poder de esa manera retirar justamente este automóvil, y también de aquí en adelante también está acá, está desde el MOP, está también la Ceremi, viendo el tema de la reconstrucción finalmente de esta pasarela, que también perjudica a los vecinos acá del sector, que es el único paso habilitado que tienen para poder cruzar hacia el otro sector, entonces todo esto se transforma en una complejidad. Hace unos minutos estábamos hablando con los dueños del camión, que tienen un relato bastante particular de todo lo sucedido, porque los dueños del camión están acá, y están viendo y tratando de encontrar una explicación de qué fue lo que sucedió finalmente, para que su vehículo protagonizara este accidente. Nos estamos movilizando aquí para poder conversar con ellos, porque su relato es muy valioso en torno a lo sucedido, debido a que revisan el camión, están con las herramientas, están mirando cada pieza, y todavía me dicen, no sabemos cómo esta tolva se pudo haber levantado, para que esto ocurra tiene que estar el camión detenido, tiene que estar el hijo, una vez detenido tiene que apretar cerca de tres botones. Ahí está la chica, ahí está la chica, vamos por acá para conversar con ella, me voy a cruzar por acá peladito, permiso, porque el relato de ella es muy importante en toda esta historia también, y son los afectados, finalmente tienen seguros comprometidos, pero ellos también tienen que ver todo el tema, lo que tiene que ver con el arreglo justamente de esta pasarela. Te puedo quitar un minutito brevemente, estamos conversando, ¿tu nombre cuál es? Evelyn. Conversando muy breve con Evelyn, solamente saber si usted no tiene ninguna explicación de lo que sucedió. No, ninguna, no se sabe qué pasó. ¿Para que esto se active realmente tiene que, me decías que tiene que estar detenido, tiene que apretar tres botones? Sí, tiene que estar detenido, si no, no sube. Por lo mismo, ¿no saben cómo puede haber sucedido? No, no hay explicación lógica. ¿El conductor del camión cómo está? Bien, está con lesiones, pero menos grave. No son... ¿Uno con el cinturón y eso le permitió? Sí, eso le permitió salvarse más que nada, porque podría haber salido eyectado. ¿Ustedes están revisando y realmente no encuentran todavía por dónde pasó acá el problema? No, todavía no se sabe nada. Estamos tratando de desarmar para sacar esto. Están tratando de desarmar, gracias Evelyn. Están tratando de desarmar para poder, para poder justamente desarmar y también entender y movilizar también el cambio que está acá, en donde, como podemos ver, quedamos a unos metros de la pasarela, una pasarela que, como les decía, era el único acceso que tienen los vecinos y en donde, básicamente hoy día, están frente a esta problemática, la problemática de ver cómo ahora van a poder cruzar si esto se cayó. No hay... Vemos personas también, vecinos, adultos mayores, que esto es fundamental para su vida, esta pasarela. Es un tema que se transforma en una problemática también para ellos. Caballero, ¿ustedes viven por acá? Ustedes son vecinos del sector, ¿no es cierto? Yo soy la presidenta del sector acá, la presidenta de la Junta de Vecinos. Estamos en vivo o en directo, sí. ¿Cómo va a empezar con usted entonces? Oiga, cuénteme, ¿esto había pasado antes? ¿Algún problema así? ¿Es primera vez que ocurre? ¿Cuál es su nombre? Carmen Faría. Doña Carmen, cuéntame. Sí, mire, este problema con la pasarela no había pasado, pero sí tenemos problemas más graves, incluso, de gente fallecida. ¿Ya? Porque nos queda tan lejos esta pasarela que a nosotros como peatón no nos sirve. Estamos... Está muy lejos de nuestra dirección. Ajá, y es el único acceso que tiene. Claro, entonces, para cortar el camino, nosotros hacemos parar la locomoción como a 500 metros más allá. Tenemos que cruzar la carretera, las dos. Han habido cuatro muertes. Cuatro muertes. Que es mucho más grave que lo que hoy ha pasado. ¿Y con esto ahora es peor aún? ¿Esta era la única que tenían? Claro, mire, yo voy, viajo todos los días a Curicó, a mi trabajo. Cuando vuelvo, bajo aquí como a las 7 de la tarde. Estoy llegando cerca de las 9 de la noche a mi casa. Me queda demasiado lejos. Y lo hago por precaución de que también todavía no quiero morir. ¿Ves? Pero por aquí lo que más transita es un animal. Y ahora, por ejemplo, ahora con esto que pasó, el tránsito está cortado, ¿se dificulta aún más que usted pueda ir y volver a Curicó? Mire, hoy día estoy aquí, no pude ir a trabajar porque no tengo cómo, cómo viajo, cómo me devuelvo. Entonces, es mucho más. Nosotros lo que estamos pidiendo ahora, que tenemos la oportunidad de, gracias a Dios que no pasó nada de algún caso de muerte, pero tenemos la oportunidad ahora de que se ha caído este pasarela, se tuvo este accidente. La van a renovar. Nosotros tenemos la oportunidad de pedir a 500 metros más al norte nuestra pasarela, que sea nuestra, que nos silba. Aquí no nos sirve, no nos sirve a ningún peatón. Nos sirve frente a nuestra dirección donde nosotros vivimos. Señora Carmen, lo que usted dice justamente lo estamos transmitiendo en vivo en directo y también que llegue esta petición que ustedes tienen también a la autoridad que están acá mismo. Que están, sí. Me vuelvo enseguida, vuelvo enseguida, vuelvo enseguida, vuelvo enseguida, vuelvo enseguida. Estamos nosotros acá porque estamos también con los vecinos, porque sabemos también sus demandas y sabemos también que aquí están las autoridades, a los que les quieren justamente presentar todas estas peticiones que están al otro lado, ¿no es cierto? Y están haciendo toda esta evaluación. Evaluación que tiene que ver con los daños que ha dejado en la caída de esta pasarela. A ver, para ir recapitulando, esto ocurre a las 7 de la mañana, 7.15 de la mañana, cuando un camión se le levanta la tolva, la parte de atrás, donde va la carga, ese levantamiento provoca que golpee justamente esta pasarela y todo el concreto que usted ve ahí en imágenes cae sobre un furgón que venía atrás de este camión. La explicación de por qué ocurre esto es justamente la que todavía no encuentran ni siquiera los dueños del camión, que están revisando, llevan horas revisando la maquinaria para ver qué fue lo que pasó y eso es lo que no comprenden. Además, toda esta situación ha generado corte del tránsito, más o menos a 4 kilómetros desde esta pasarela, 5 kilómetros de esta pasarela, está el tránsito completamente cortado, generando, comienza ahí el taco, digo, perdón, y comenzando ahí una gran congestión que inclusive es hasta el sector, más o menos a un kilómetro de acá, en donde hay un desvío hacia la caletera y donde luego pueden volver a retomar la ruta 5. Todo esto generado por este accidente que comienza muy temprano en la mañana y que también trae efectos colaterales, por ejemplo, con el desplazamiento de los vecinos, que ahí nos decía una vecina, si bien esta pasarela no nos sirve porque nos queda bastante lejos de nuestra casa, me demoro inclusive dos horas en llegar a mi casa, es hoy en día el único acceso que tienen y si bien no es bueno para ellos, ahora es aún peor porque no tienen cómo llegar, por ejemplo, a Curicó, como decía ahí la señora Carmen, que tiene que llegar a trabajar, que tiene que ir y volver desde Curicó y hoy día estos accesos están completamente cortados. Es parte de la situación que ha generado todo este hecho que ocurre, eso de las 7.15 de la mañana, se comienza a viralizar rápidamente una fotografía que muestra la caída de la pasarela en el sector Quilpo, producto, se decía originalmente, de un camión que impactó con la pasarela. Esto se ha ido ratificando con el correr de las horas, es la carga, esa tolva del camión la que se levanta y choca, impacta con el concreto, con esta pasarela, este acceso, este paso peatonal que tienen aquí los vecinos del sector. Posteriormente, todo ese concreto que usted ve ahí en la calle, en la pista, en la que cae sobre un furgón. Por lo mismo, esta situación ya lleva bastante horas de desarrollo, estamos hablando de cerca de 4 horas de desarrollo, si usted tiene que viajar hacia Curicó, tiene que ir hacia ese sector, tiene que pasar por acá, tome todas las consideraciones, porque se va a encontrar con una gran congestión, horas se puede demorar en su viaje, muy poco va a avanzar, y posteriormente se va a encontrar con algunos desvíos, porque esto se proyecta que va a estar durante todo el día los trabajos aquí, para poder también, bueno, esto yo creo que va a seguir cortado todo el día, muchachos, porque esto está en pleno desarrollo. Esto de altura máxima, nos parece que nadie se fija. Como que no había una señalización. No, claro, a lo mejor saber cuánto es, o cómo puede pasar por ese lugar. Nos decían que estaba un poco ya, que había una fatiga, bueno, vamos a estar pendientes también con respecto a este tema. Danilo Villegas, justamente desde la ruta 5 Sur, ahí muy cerquita de Teno. Gracias Danilo.